Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal. Nos toca hacer el campeonato de Italia de ruta y en esta ocasión sí que tenemos el recorrido real. Tenemos aquí este mundial de Imola que es donde se ha celebrado este pasado fin de semana. Este mundial de ruta lo vamos a hacer con Sonic Old Brelli que es el sprinter ganador, actual campeón de Italia que se llevó el gato al agua en este recorrido que tenía a principio y final en ese circuito de Imola. Es un recorrido, bueno, bastante subes y bajas que tiene ciertos repechos pero Sonic Old Brelli ya sabéis que bueno en la realidad aguanta bastante bien los repechos si no son muy largos así que vamos a intentar ganar este campeonato de Italia con el sprinter italiano con Sonic Old Brelli de Bahrain Victorious así que vamos allá. Vale, pues estamos llegando muy cerquita, muy cerquita de la última vuelta. Vamos a entrar en el circuito, esto es el circuito así que voy a parar ya porque sí, 25, 27 kilómetros yo creo. Es la última vuelta a este circuito para que veáis aquí el circuito a esta, si no lo habéis visto en el otro vídeo. Creo que el otro vídeo que subí de este circuito de Imola fue jugando el mundial con Alaphilippe. Sí, además creo que fue el segundo o el tercer vídeo que subí del juego y aquí lo tenéis como es el recorrido oficial de este campeonato italiano que han reciclado de alguna manera el último campeonato del mundo. Pues aquí lo tenemos y estamos con Sonic Old Brelli, Bahrain Victorious a tope y bueno, lo que me queda no es demasiado energía azul. Se nota, voy a tope de forma, eso está muy bien, pero claro, no deja de ser un sprinter Colbrelli y este recorrido con... Hay un par de repechos en el circuito, uno un poquito más suave, el segundo es un poquito más duro, que no son muy largos ninguno de los dos, pero como que cuesta, esto tiene, fijaos, rampas del 6-7% y todavía no tiene ni nombre, digamos, o sea, no hemos llegado al repecho como tal, pero fijaos cómo se ha puesto en la carretera, ese pequeño repechillo que ve ahí, ¿eh? Vamos a consumir el gel azul, tenemos a Capecci protegiéndonos, no había nadie por delante y bueno, estamos de hecho 43 ahora mismo en el grupo, o sea que está siendo un campeonato duro con selección de corredores, se ha quedado gente como Filippo Gana, por ejemplo. Está atacando Pucho, vale, estamos ya encarando este penúltimo repecho, a ver si puedo recuperar, porque cualquier gramito de fuerza que pueda recuperar va a ser bueno. Vale, esta es la zona previa, ese, creo, o ese primer repecho de los dos, todavía no lo he subido, ¿no? A ver, vale, se me ha quedado Caruso, no, yo que me estaba reservando a Caruso para el final. Vale, este es el repecho, más Solano, son 3 kilómetros al 5,9%, este, bueno, es suave, asumible. Y lo que me está matando es haber dejado atrás a Damiano Caruso, ¿eh? Porque yo contaba con él. Ah, me le estaba reservando para el último. Porque a Capecci, fijaos, es que le tengo, claro. Ay, me voy a quedar sin Gregario, no puede ser, no puede ser. Bueno, habrá que intentar defenderse. Vale, se ha ido por delante de Chicone, luego está Mateo Favro, y no sé ni Bali me ha parecido ver. Vale, se ha reintegrado, se ha reintegrado Caruso, uf, menos mal, ¿eh? Qué alivio, qué alivio. Ahí está Salvatore Pucho, el itareno de Ineos. Le pongo de momento a su rueda. Aquí está Caruso, bien, 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 uf. Bueno, a ver, ¿cuánto nos sacan? 34 segundos. No es mucho. ¿Lo podemos cerrar este hueco? Creo. Con la ayuda de Caruso. Lo malo, eso sí, este repecho apenas tiene bajada para recuperar. Dario Catalo de Movistar, que nos adelanta ahora mismo por la derecha. Está también Rosa de Arkea. El compañero de Nairo, de Marky. Cuidado. Cuidado que no me quiero estampar en esta pequeña bajada. Es una bajada muy cortita, pero así un poco enrevesada. Y en cuanto terminemos esta bajada vamos a llegar a la falda del último repecho. Hay que intentar cerrar este hueco, ¿eh? Al menos ponernos aquí a rueda de Feline. Ah, se me ha vuelto a quedar Caruso otra vez. Venga, vamos, vamos. 29 segundos con respecto a Chicone, que es líder de carrera. Llegamos a rueda del corredor de Astana. Feline. Vale. A ver, tiempos. 28, 29. Se está yendo Chicone, porque claro, es que Feline va muy despacio. Gasto lo que me queda de gel azul. Vale, Caruso ha vuelto. Caruso ha vuelto. Que nos proteja. A ver. Venga, pasa. Pasa, Damiano. Necesito tu ayuda. Vale, 31 segundos. 14. La diferencia es corta, ¿eh? No es muy larga. 14 kilómetros y pico. Algo más de 14 kilómetros para el final. Y vamos a encarar ahora el último repecho, que es un poquito más duro que el anterior. Aquí está. La última dificultad montañosa. Vale. Ahora esto es la Chimaga Listerna. 2,7 kilómetros al 6%. 6,4. Un poco más dura que el anterior. Ahí está. Ahí está el grupo, ¿eh? Ahí está el grupo. El grupo perseguidor de Chicone. Muy bien, Damiano Caruso. Muy bien, Damiano Caruso. Me está exigiendo, ¿eh? Veis, voy a un 150 fácil de esfuerzo. Estoy gastando mucha energía azul. Un poco también de energía roja. Porque vamos muy rápido. Pero es que, claro. Es que tengo a Chicone a 13 segundos. O sea, lo tengo aquí mismo. Ese es Chicone. Tenemos que ponernos a su rueda. No sé si le va a llegar las fuerzas a Caruso. Le voy a dar el gel rojo ya. Para que amortigué el esfuerzo. 13. 13 segundos. Está aquí mismo. Es que está aquí 12. Vamos. 10. 11. 10. Venga. Uf. Me quedo sin energía azul. Caruso acaba de reventar. Vamos, vamos, vamos. Ahora en la bajada. Lo que pasa es que estoy sin energía azul, ¿eh? Uf. Estoy amortiguando con el gel rojo. Muy, muy difícil. Voy en el chasis. Voy justísimo. Hay que bajar. Hay que bajar. A punto de quedarme sin fuerzas de caer en pájara. Uf. A ver. Necesito una rueda de un amigo. Y sobre todo necesito que esto pique para abajo. Porque ahora en esto del 3-4% voy a gastar, ¿eh? Se ha vuelto a ir Chicone a 27. Le hemos tenido a 10 segundos. Es que estaba adelante. Estaba adelante. Venga, venga. 10. Es que ya todavía 10 kilómetros. Todavía queda bastante, ¿eh? Parece que no, pero... Aún queda. Venga. Recuperando. 32. A ver si este grupo con Ibali y también con Fabro. A ver si alguien entra al relevo. Sería interesante. No se les ve muy dispuestos. 8 kilómetros. 34 segundos de diferencia. Chicone en cabeza. Es que me quedo sin fuerzas. En cuanto intento apretar un poco me quedo sin fuerzas. Y es que no me releva ninguno. Ni Fabro ni ni Ibali. Venga. O sea, si llegamos en grupo, la victoria es segura. Porque obviamente, Ibali es el más rápido. Pero claro, para eso tenemos que pillar a Chicone. 32. Ahora mismo. Y no sé si estoy abajo del todo ya o a punto. O sea, que mucha más energía tampoco voy a recuperar. Nada, estos no pasan. Eh, mal a gusto. La rueda. 60 por hora. Mucho viento. Uff, uff, uff. Uff, por arriesgar ahí en esa chicán. Estoy a punto de quedarme en el sitio. ¿Esto va a ser de la entrada del circuito o todavía no? Queda en 4 kilómetros. Muy poco para el final. Le hemos recortado, eh. 24 está ahí al fondo. Sí, sí, está aquí en esta curva. Esta es la entrada del circuito ya. 3 kilómetros. Vamos. Vamos. Es que no tengo fuerzas. No tengo, no puedo. Y estoy tirando todo el rato. Es que no puedo más. Ya, hombre, ya está bien que deis un relevo. Vamos. 22 segundos. Chicone. 2 kilómetros y pico. Necesito... Recuperar algo. Para no experimentar solo con la barra roja. Porque si no, no me va a dar para nada. 1,3 kilómetros. 18 segundos. Vamos a tirar lo que podamos hasta donde lleguemos. Me voy a quedar sin fuerzas. Chicone va a ganar. A ver si puedo entrar segundo. Blanco y negro. Me quedo sin fuerzas. Me adelanta en tercero. Esta es la repetición. Ha llegado completamente vacío a meta. Y sobre la línea, Nibali me ha adelantado. Bueno, pues este es el final. Chicone, Nibali y Colbrelli. Hemos hecho medalla de bronce, al menos. Tercer puesto en el cajón. Después de, bueno, pues asumir la responsabilidad de la persecución de Chicone. Que la verdad es que se ha merecido ganar este campeonato de Italia. Porque ha ido en solitario bastantes kilómetros, ¿eh? El corredor italiano de Trek Segafredo. Al final, primero y segundo de Trek Segafredo. Chicone, Nibali. Colbrelli, Debrain, Victorious, tercero. Así que si os ha gustado este campeonato italiano en ruta. Machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.